Bienvenidos a un programa de Mamás de su telerevista Vivir Mejor. Les saluda María del Mar Izaguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos minutos de información. Hoy vamos a conversar acerca de cómo cultivar el cuerpo y la mente con el Tai Chi. Vamos a conocer más acerca de esta tradición, esta arte, este tipo de arte, cómo realizarlo, en fin, de la mano de las especialistas. Y para ello contamos con la presencia de Alejandra Cognuk, ella es vicepresidente de la Asociación de Tai Chi Taoísta de Costa Rica, junto con la señora Marielos Murillo, quien también es miembro de la Asociación de Tai Chi. Y con ella vamos a aprender más acerca de cómo cultivar el cuerpo y la mente a través del Tai Chi. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vieran que me gustaría empezar a conocer un poco qué es el Tai Chi, porque lo hemos visto, incluso aquí en la Universidad de Costa Rica se practica, hay grupos, ¿verdad?, que los hemos visto en el campus, pero todavía yo desconozco, y yo creo que tal vez muchos en casita, de este tipo de arte que tengo entendido que es milenario. Sí, 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 en efecto. Pues bueno, en efecto del Tai Chi, hay como muchas líneas de práctica. Nosotros en la Asociación de Tai Chi Taoísta, justamente lo que practicamos es un Tai Chi que va con el enfoque hacia la salud del cuerpo y la mente. Y es un movimiento que, si ustedes lo pueden ver, ¿verdad?, si en algún momento tienen chance de encontrarse con alguna clase o tal vez algunas personas que estén practicando en un parque, ven que es un movimiento muy suave, pero que al mismo tiempo va haciendo que el cuerpo vaya siendo muy flexible y muy resistente. Entonces, cualquier persona puede acercarse a practicarlo, porque los movimientos también tienen esa posibilidad de que se pueden adaptar a las condiciones de salud que tiene la persona. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Tai Chi como tal? Bueno, pues bueno, la palabra Tai Chi es una palabra bastante compleja en su... porque no tiene una traducción literal como tal, ya que esto viene de la antigua filosofía china y en China se trabaja por los caracteres que son simbólicos y tienen representación de varios elementos. Entonces, no hay como una traducción literal que se tenga de lo que es el Tai Chi. Ahora bien, usted me mencionaba, Alejandra, que son tal vez... y es cierto, uno los ve y tal vez Doña María los que lo practica como muy despacito, ¿verdad? Son movimientos, pero yo siento que ahí influye mucho también la respiración. Tal vez si nos comenta un poquitito, ¿verdad? Porque me imagino que sí hay toda una técnica de relajación y de respiración importante. Nosotros lo que le recomendamos siempre a la gente es que siga respirando, ¿verdad? Que se mantenga siempre respirando, porque la respiración es algo que con el tiempo puede ir cambiando. Una de las cosas que nosotros decimos dentro de la organización es que es una meditación en movimiento. Es poder establecer cierta quietud en el movimiento que se está realizando y en esa quietud también internamente el organismo aprende a relajarse y entonces la respiración puede irse haciendo más profunda sin que nosotros tengamos como que darle la orden a la respiración de que sea de cierta manera, sino que simplemente es algo que va fluyendo y va haciendo que el cuerpo esté acostumbrado a eso en el movimiento cotidiano, ¿verdad? Estar en la asociación es como poder ensayar eso y cuando salimos de ahí y estamos en nuestra vida diaria, eso se lleva, se carga y entonces uno está en el trabajo, está en la casa y se acuerda, está como esa memoria de que la respiración puede ser o más pausada o más tranquila, mucho más beneficiosa. Y doña Mariela, su experiencia, a la hora de practicarlo, ¿cómo es que se acerca usted al Tai Chi justamente a la asociación? Este, hace como 12 años yo estaba muy enferma, entonces un vecino me indicó el Tai Chi para mejorar la salud, este, entonces me llevó, perdón, me llevó y ahí comencé a hacer Tai Chi pero ya yo, yo iba ya como cuando uno dice ya había tirado la toalla con mi enfermedad, ¿verdad? Mi enfermedad era atritis reumatoidea. En ese tiempo no podía caminar, mis cosas ya casi personales no las podía hacer. Tenía mucho problema, demasiado, entonces el amigo me dijo, Marielo, no se preocupe con entrar al lado, yo la llevo, yo la traigo y de veras, así lo hice hace como 10, 12 años. Comenzamos muy lento porque no podía, ¿verdad? Entonces, perdón, necesitaba moverme muy lentamente, aunque el Tai Chi es muy lento, pero hay posiciones que hay que tener. Claro. Entonces, ahí poco a poco comencé viendo el progreso, no necesité años, ¿verdad?, para ver el progreso. Acabo de 5, de 5 meses, cuando yo me acostaba, me acostaba en una sola posición, no podía dar vuelta. Y entonces ya comencé a moverme, ¿verdad? Comencé a levantarme en la cama, de la cama, y tenía como más energía. Ahí fue cuando yo comencé a ver que el Tai Chi estaba haciendo. y seguí, ¿verdad? Seguí y con el tiempo ya el instructor, yo tenía mis manos cerradas completamente. Entonces, él comenzó a hacer movimientos en mis manos hasta que yo aprendiera a abrir mis dedos, pero eso fue en términos de los 12 años, ¿verdad? Era poco a poco. Entonces, cuando yo vi, mis manos estaban abiertas y dije yo, bueno, el Tai Chi funciona, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa aquí en esta conversación para retomar y ver también estos casos de éxito en el caso de Doña Marielos y seguir conversando más acerca de cómo cultivar el cuerpo y la mente a través del Tai Chi. Así es que la invitación para que continúe en sintonía de su canal UCR. Ya regresamos. Gracias por estar en sintonía de su canal UCR. Continuamos con más de la telerevista, su programa Vivir Mejor y estamos conversando acerca de cómo cultivar el cuerpo y la mente a través del Tai Chi y para ello estamos conversando con Alejandra Kognuk, vicepresidente de la Asociación de Tai Chi Taoísta de Costa Rica y con la señora Marielos Murillo, miembro de la Asociación de Tai Chi, quien nos está comentando acerca de su experiencia de éxito a través de practicar este arte milenario como el Tai Chi. Y Alejandra, yo quisiera consultarle ahora tal vez cómo es que las personas se acercan justamente a la asociación y a practicar el Tai Chi. Conocíamos ya la experiencia de Doña Marielos, pero tal vez usted me comenta esas experiencias de vida que han estado muy cercanas a ustedes. Pues en la asociación uno se encuentra casos de todo tipo, de personas que llegaron por una condición de salud muy específica como Doña Marielos, por una artritis reumatoide, a gente que llega por problemas de fibromialgia, por problemas en la rodilla, lesiones en la columna, que son cosas bastante comunes y que dentro del Tai Chi encuentran un espacio para que la persona vaya sintiéndose mejor. Pero también el Tai Chi tiene algo que aportar cuando la condición es sobre la salud mental o emocional. Entonces, personas con depresión o que han tenido momentos críticos en su vida, están atravesando un duelo o diferentes cuestiones más de índole de salud mental o emocional con la práctica del Tai Chi y no solo el movimiento, sino también el compartir dentro de la asociación y compartir con otras personas en un ambiente que recibe y que es muy familiar, eso va generando la posibilidad de que las personas puedan ir sanando su condición de salud. Y en su caso, Alejandra, ¿cómo llega usted a ser vicepresidente y acercarse a esta asociación taoísta de Tai Chi? Pues la forma en como me acerqué a la asociación era porque normalmente pasaba mucho por donde estaba el local, entonces me atraía, me llamaba mucho la atención el símbolo del Yin Yang, ¿verdad? Y en algún momento decidí ir a explorarlo y ahí desde hace ya cinco años, ¿verdad? un poco más de cinco años. El ser parte de la Junta Directiva, Marielos también es parte de la Junta Directiva, es una opción que está abierta para todas las personas, ¿verdad? Y es querer ofrecer un poco más de tiempo de repente o hay posibilidad de ofrecer un poco más de tiempo para hacer que la organización siga estando en el país, ya que la organización tanto acá en Costa Rica como a nivel internacional es una organización de voluntarios, ¿verdad? Todos somos voluntarios. Ahora bien, al escucharlas a ustedes, sí comprendo que los movimientos tienen también cierta complejidad. Uno dice, bueno, se ve muy fácil, son movimientos muy sencillitos, pero engloba una serie de condiciones, ¿verdad? Que me gustaría como recapitular este punto. Tal vez, Alejandra, si pudiéramos hablar de esto. Claro. en efecto, muchas personas piensan como, no, eso es para adultos o eso es muy fácil, es muy lento, ¿verdad? Es como criterios que se tienen en general, pero cuando las personas llegan a la asociación se dan cuenta de que los movimientos son bastante precisos y en esa precisión la gente puede ir encontrando un nuevo balance y un nuevo alineamiento en el cuerpo que les ayuda a estar más saludable. Entonces, en una clase la persona que está como instructor o instructora se encarga de cuidar que todos los que están participando tengan una postura en los pies correcta, ¿verdad? Que de repente es los pies en paralelo, ¿verdad? Que también sentado uno lo puede practicar, pies paralelos, al ancho de los hombros, ¿verdad? Son como, vamos dando ciertos lineamientos, por así decirlo, de cómo poner el cuerpo y después empezar a practicar el resto de los movimientos. Y básicamente así es como funciona. En el caso de doña Marielos, que yo me imagino que ha sido para usted muy satisfactorio, ¿verdad? El hecho de poder ahora abrir sus manos, hacer actividades que tal vez antes le costaban o le dolían, ¿verdad? Y ahora hacerlo, doña Marielos, ¿cómo se siente usted ahora al respecto? Es increíble. Yo digo que no hay como la salud. Levantarse y sentir que uno está bien es un regalo. de veras que es un regalo. Yo cuando me levanto en la mañana no siento ya ningún dolor, esa, la artritis reumatoidea, uno cuando se levanta en las mañanas son como un robot, es todo tieso, ¿verdad? pero ahora no siento nada y he llegado hasta increíble que se me ha olvidado ese tiempo pasado. Estoy como naciendo de nuevo, disfrutando otra vez de mi vida porque la verdad que la salud es increíble. todos mis amigos y mi familia ve que soy diferente ahora, ¿verdad? Y entonces, cuando me ven haciendo cosas, me dicen, mami, es el tai chi, mami, es el tai chi. Dice, es que usted tiene una energía y eso es lo que cambia, la energía que da el tai chi. Y yo quisiera retomar esto que menciona doña María de los Alejandra porque también es el hecho de cultivarse la mente, el espíritu cambia y me gustaría tal vez conversar un poquitito sobre este punto, ¿verdad? Porque si bien es cierto uno hace los movimientos pero también cambia algo, ¿verdad? La manera de ver la vida. Sí, claro. Una de las cosas que uno pronto se entera, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia cuando yo llegué a la asociación yo venía del trabajo y llegaba a la clase en las tardes. Entonces, uno viene como sobrecargado, el estrés, lo que no se hizo, lo que hay que hacer al día siguiente, ¿verdad? O sea, como en toda esta dinámica pero el momento de estar en las clases era la posibilidad de concentrarse solo en eso, ¿verdad? Y de repente ya cuando salía de la clase era una sensación de estar mucho más relajada que la sensación me duraba por lo menos hasta que ya me iba a dormir, ¿verdad? Y de repente también el enfoque hacia las cosas y hacia la vida cambia, ¿verdad? Porque es como hay posibilidad de decir no, si se puede resolver entonces se hace y se busca la manera, se buscan opciones, hay como más claridad. No quedarnos como enfrascados en la situación, ¿verdad? Exacto, hay como más claridad para tomar decisiones inclusive, ¿verdad? de poder ver también repercusiones de ciertas decisiones porque el movimiento le va ayudando a uno a estar mucho más centrado. Entonces, en esa relajación, ¿verdad? Uno puede de repente como considerar más variables o simplemente acercarse a tomar mejores decisiones en lo general, en la vida cotidiana. Cualquier persona lo puede hacer desde niños o solo adultos mayores porque tal vez uno se queda con la idea de que solo personas adultas o adultas mayores y veo que no es así. No, en efecto no es así, ¿verdad? Aquí hay dos, un rango de edad, ¿verdad? en edad. Cualquier persona y en cualquier condición de salud puede acercarse, ¿verdad? El Tai Chi, ya sea que uno, desde que sea un deportista de alto rendimiento hasta una persona que nunca ha hecho ningún tipo de deporte, el Tai Chi tiene algo para ofrecer por cómo está trabajando en el cuerpo, ¿verdad? Que al final lo que está generando es que hay un movimiento interno, ¿verdad? Que sea externo pero también cada vez más interno que le da mucho beneficio y mucha flexibilidad a los tendones, a las articulaciones, a la columna, es para todas las personas, en eso no tiene ningún límite ni ninguna restricción. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación y luego regresamos con más de Vivir Mejor. Quédese en sintonía de su canal UCED. Somos Vivir Mejor y estamos conversando acerca de cómo cultivar nuestro cuerpo y la mente a través del Tai Chi y para ello contamos con la presencia de Alejandra Cognuk, vicepresidente de la Asociación de Tai Chi Taoísta de Costa Rica y con la señora Mariela Murillo, miembro de la Asociación de Tai Chi. Y seguimos conversando más acerca de los beneficios, ¿verdad? Porque decías ahora en el bloque anterior, Alejandra, que todo lo que son articulaciones, ¿verdad? Movimientos que van fortaleciendo los tendones, ¿verdad? Y demás, pero me imagino que también involucra toda una revolución en todo lo que es la presión arterial, el torrente sanguíneo se va mejorando, el corazón se fortalece. Me gustaría retomar acerca de estos beneficios a través del Tai Chi. Claro. Bueno, Mariela, desde su historia, de verdad, también comentó muchos de los beneficios en cuestiones particulares de salud. Otro de los beneficios que las personas pueden encontrar es sentirse, sentir un cuerpo que está mucho más relajado. Normalmente nosotros, ¿verdad? Tendemos a acumular tensión en ciertas partes del cuerpo por las cosas que suceden cotidianamente o inclusive por accidentes que se hayan tenido, ¿verdad? Que de repente no se condicionan la postura del brazo de una persona o el movimiento al caminar, diferentes condiciones que se dan. Y con el movimiento lo que se está dando es la oportunidad al cuerpo de que haga espirales y de que haga como más estiramiento, ¿verdad? Como movimientos en espiral y en estiramiento que son muy gentiles. Es al ritmo de cada una de las personas. No se fuerza el movimiento de ninguna manera y esto hace que el cuerpo vaya otra vez generando una nueva apertura, ¿verdad? Al generar esa apertura hay posibilidad de que el dolor disminuya, por ejemplo, de que las zonas de repente tengan mejor irrigación sanguínea, ¿verdad? No están bloqueadas por alguna presión y esto se traduce no solo como a la parte de articulaciones o de repente alguna otra cuestión de salud física, sino que como usted lo mencionaba, está en la respiración, está en la circulación de la sangre, en muchas otras cosas se puede ver. Y ahora le consulto, doña Marilo, ¿es difícil aprenderlo o practicar el Tai Chi? ¿Usted con sus años de experiencia ya en asociación y haciendo Tai Chi ¿es difícil? Bueno, en Tai Chi tenemos una teoría, ¿verdad? Los jóvenes aprenden más rápido. Nosotros estamos ya con muchas malas costumbres, mala alimentación, malas posiciones, maneras de caminar muy mal, maneras de sentarnos, de pararnos muy mal. Entonces, es como un retomar a ser niños, volver al movimiento de niño. Entonces, eso es lo que nos cuesta porque el cuerpo está mal acostumbrado, pero con la práctica se logra. Yo le digo a mis alumnos, si yo lo pude hacer y lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Y entonces, y ahí vamos, yo tengo personas, alumnas un poco mayor que yo, otras más jóvenes, de todo hay, y tengo como tres años de ser instructora y veo los cambios. lo digo yo que son las chiquillas que van pura vida, ¿verdad? Porque de viaje se ven cómo han cambiado la salud de ellas porque llegaron con retos también de columna, de nervios siáticos, de artritis, entonces, y uno va viendo, ¿verdad? El progreso. Claro, y me imagino que también personas que padecen de fibromialgia, por ejemplo, puede ser una alternativa, ¿verdad? También para paliar un poco esa condición. Sí, en efecto, hemos tenido personas, tanto, bueno, las historias uno se las encuentra aquí, también como a nivel internacional de los otros lugares donde hay una asociación y personas con fibromialgia que ha sido una condición difícil, a veces difícil de diagnosticar y difícil de irle dando pues su tratamiento. El Tai Chi se ha mostrado ser un complemento muy agradable para estas personas porque en la suavidad de los movimientos y en el hecho de poder moverse encuentran como la salud en su cuerpo empiezan a sentirse mejor, ¿verdad? Tal vez ese día de la clase se levantaron con dolor, dudan si voy, si no voy, pero de repente se animan, van a la clase y cuando salen de la clase se sienten diferentes, no solo a nivel físico, sino que eso tiene un impacto muy fuerte en su estado anímico también, ¿verdad? Y así con muchas otras condiciones de salud. Ahora propiamente la asociación, hablemos un poquitito, ¿verdad? ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Hay algún número de teléfono, contacto, donde yo pueda acercarme para conocer incluso los horarios porque veo que como que es más en la mañana preferiblemente o, ¿verdad? Hablemos de esto. Sí. Bueno, la asociación de Tai Chi Taboísta está ubicada a su sede principal en Heredia, pero también Doña María López es instructora de la sede que tenemos en Tibás y también hay un espacio en Barba de Heredia y otro en San Isidro de Heredia y ahí hay diferentes horarios. Entonces, en Heredia, que es donde está el local más grande, hay horarios en las mañanas, los martes y los jueves de 8 a 10 y los sábados, perdón, los martes y los sábados de 8 a 10 de la mañana y luego unas tardes tenemos de 6 de la tarde a 8 de la noche, los lunes, lunes, martes y jueves y también hay otras clases que se llaman clases de recuperación de la salud que se dan los miércoles de 3 a 5 es un horario y los viernes de 9 de la mañana a 11. En clases de recuperación de la salud lo que se ofrece es un ambiente donde personas que tienen retos bastante severos puedan llegar y practicar los movimientos en un ambiente que brinda mucho soporte mucho apoyo hay muchas personas que de repente están pasando por la misma situación o por situaciones también que los tienen con una condición grave y eso le da un sentido de solidaridad dentro de lo que se va haciendo y celebración de los logros cada vez que una persona dice ya puedo dormir mejor ya me puedo levantar de una silla con menos dolor ya puedo caminar más tranquila tengo mejor balance muchos otros temas así ¿Algún número de teléfono o están en Facebook? ¿En Heredia en qué parte por ejemplo? En Heredia sí, en Heredia estamos cerca del automercado carretera Barba ahí es de la esquina suroeste 50 metros hacia el este es un edificio esquinero de dos plantas donde están los rótulos de la asociación y un número de teléfono sería el 8686 3898 es un celular porque nosotros como organización sin fines de lucro y todos somos voluntarios no es como que siempre hay alguna persona ahí sino que estamos abiertos en el horario de las clases pero el teléfono lo que hacemos es que nos lo vamos a ir rifando el teléfono semana a semana para siempre tener a alguien que pueda brindar y responder las consultas de la gente cuando llame de todas formas en la pantalla va a salir el número telefónico ya nos está ganando el tiempo en esta conversación sería oportuno un mensaje final o una reflexión para nuestros amigos televidentes pues yo les diría que se acercaran a practicar este movimiento ya sea que tengan muy buena salud o que sientan que tienen algún inconveniente en su salud el Tai Chi Taoista de verdad brinda esa capacidad de mejorar nuestra condición de vida y eso repercute no solo a nosotros como personas sino que repercute a la gente que está alrededor sea la familia sean los colegas del trabajo y eso la verdad que se genera un mejor ambiente tanto interno como externamente Doña Marils este yo siempre que retomo mi enfermedad siempre siento algo increíble por dentro porque vuelvo a vuelvo hacia atrás cuando mi enfermedad estaba tan delicada entonces a veces me dan ganas de llorar o cosas así sentimentales pero no hay como estar bien yo les recomiendo también a las personas que se muevan hay que moverse para recuperar la salud y estar bien simplemente nada más y de la mano del Tai Chi que es totalmente desagradezco a ambas la gentileza y ese espacio que sacaron en su agenda para estar aquí muchas gracias espero que haya sido de su agrado y de mucho aprovecho esta conversación acerca de cómo cultivar nuestra mente y cuerpo a través de Tai Chi estuvimos conversando con la asociación de Tai Chi Taoista de Costa Rica quienes muy gentilmente nos acompañaron y estuvimos aprendiendo más acerca de este arte milenario el Tai Chi espero que sea de su agrado y nos vemos hasta la próxima edición de vivir mejor ¡Gracias! Chau!